Voy a cuidarte por las noches Recuerdo aquel día como si fuera hoy Y nadie como ella ni siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé Fue mi primer amor y hoy le escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan razones para renunciar No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Cuando existe espacio en la melancolínea Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Yo te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más No existe nadie más No hay nadie más No hay nadie más